En las unidades tecnológicas existe un sistema de acompañamiento para la permanencia y graduación estudiantil. Dentro de ese sistema hay diferentes estrategias. Una de ellas es la caja de herramientas. Dentro de la caja de herramientas, usted como estudiante puede tener acceso a diversos servicios que le van a ayudar a permanecer en la institución. Servicios como por ejemplo los asociados a la parte cognitiva, a las áreas cognitivas que se representan a través de las tutorías y de las monitorías que se reciben aquí en las unidades tecnológicas en el edificio B en el sótano. Allí en el centro de estudios usted puede acceder a que un tutor le explique cualquiera de las asignaturas en las que tiene dificultad. Pero también hay una nueva opción que estamos estrenando que es para aquellos estudiantes que no pueden ir a las tutorías. Y esas son las opciones a través de los medios electrónicos, de las tecnologías de la información y comunicación. Como lo es el curso masivo abierto en línea. ¿Y qué es un curso masivo abierto en línea? Así como su nombre lo indica, es una plataforma en internet que en este caso está asociada al campus virtual de la institución. Allí encontrará un curso de libre acceso. En ese curso va a encontrar diversos materiales que le apoyarán desde su casa para que usted pueda acceder a los temas que mayor dificultad se le presente. ¿Cómo acceder a eso? Entonces usted ingresa fácilmente a través de uts.edu.com. Allí en la barra de navegación principal encuentra UTS virtual. Cuando ingrese a esa página va a encontrar diferentes servicios. Ingrese por favor a MOOC institucionales. Allá aparecen las diferentes asignaturas. Cálculo diferencial, matemática básica, precálculo. Ingrese a una de ellas. Dentro de ellas va a encontrar material que los profesores han grabado en formato de video a través de la aplicación Polimedia. Y usted lo puede reproducir desde su casa a la hora que sea, el día que sea, que tenga la inquietud. Si no puede venir acá. Pero también todos los tutores tienen aulas virtuales. En las aulas virtuales van a encontrar un espacio de pregúntele al profesor. Si usted por ejemplo está estudiando a las 11 de la noche en su casa y tiene alguna inquietud y quiere consultarla, usted la puede escribir. No va a ser la respuesta inmediata porque no es un servicio sincrónico. Es un servicio asincrónico como un correo electrónico. Deja la inquietud y el docente le va a responder. Queremos que ustedes permanezcan. Queremos que ustedes tengan una graduación oportuna. Los invitamos a utilizar todos los servicios del sistema de acompañamiento a los estudiantes.